Ustedes pueden ver aquí la versión oficial y la estable de WhatsApp, es la 2.23.17.80. Pueden ver acá también la versión beta de WhatsApp, la 2.23.29. ¿Qué diferencia hay entre estas dos versiones y entre la otra versión beta de WhatsApp, la que están viendo en este momento? Vamos a revisar algunos puntos interesantes que quizá valga la pena que ustedes consideren si desean tener al WhatsApp nuevo como se muestra en la versión beta o a la versión antigua y clásica como la venimos teniendo hasta ahora en WhatsApp. No sé si esto sea grato para algunas personas o no, pero debo decirles a ustedes que la versión beta de WhatsApp que tenía anteriormente, de forma anecdótica, es el mismo número de versión que vieron aquí. Sin embargo, en esa versión beta, ustedes quizá hayan notado que los botones que podemos ver arriba estaban abajo. Ahora han vuelto arriba para tenerlos de forma similar a lo que venimos manteniendo en la versión oficial o la estable. Claro, con pequeñas diferencias, mismas que vamos a analizar en este momento. El orden prácticamente se mantiene. En la versión estable tenemos al ícono de comunidad, chats, pestaña de estados y llamadas. Hay una pequeña diferencia acá porque tenemos también al ícono o pestaña de comunidad, chats, llamadas, pero en la mitad del lugar de estados tenemos a novedades. También tenemos otra gran diferencia. En lugar de los tres puntos que nosotros podemos ver en la parte superior y que nos sirve para entrar a los ajustes y otras cuantas funciones más, ahora ya aparece nuestra foto de perfil de ese lado. El objetivo de este video es justamente darles a conocer a ustedes cuáles son esas diferencias y si vale o no la pena mantenerlas. Si tocamos la pestaña de comunidad veremos esto. Simplemente un botón abajo que me dice que inicie una comunidad. ¿Cuál es esta comunidad? Esta comunidad puede ser la unión de varios grupos según dice Facebook o WhatsApp, que al final es lo mismo. Yo no la veo tan interesante pero a alguien le podría gustar. Así que yo esa parte por lo menos no la he investigado. No creo que sea muy difícil de verla o de analizarla. Y por tanto en este video por lo menos no lo voy a ver. La segunda pestaña, la de chats, se mantiene similar. Al igual que en llamadas, es decir aquí tenemos nosotros prácticamente lo mismo que venimos manteniendo en la versión estable de WhatsApp. El cambio se produce aquí en esta pestaña de novedades. En donde ahora ya están nuestros estados. Pero ¿por qué cambió WhatsApp y Facebook ese nombre de la pestaña? ¿Por qué no le siguió manteniendo como estados si aquí están nuestros estados? Por una sencilla razón. Si navegan hacia abajo van a ver ustedes una opción que dice canales. Vamos a subir la pantalla hacia arriba y van a ver que existen diferentes números de canales. Estos canales pueden ser de sus artistas preferidos. Ustedes pueden seguirles e irse enterando de algunas novedades. No solamente son de artistas, también son canales de temáticas específicas como pueden ser salud, alimentación, deporte y otros cuantos más. Ustedes lo único que tienen que hacer es tocar este botón de buscar o el icono de más de la parte superior. Para buscar, encontrar y seguir a sus canales favoritos. Por lo demás, prácticamente podríamos decir que es lo mismo. Tengo la cámara fotográfica para tomar una imagen, sea con la lente frontal o posterior y luego publicarla en nuestros estados. El típico lápiz que me ayuda a mí a abrir una pantalla vacía para escribir un texto o lo más nuevo. Que viene a ser un estado con mensaje de voz grabado. Pero les había dicho que el icono de tres puntos desapareció. ¿Por qué desapareció? Nosotros cuando le tocábamos allí, veíamos algunas funciones. Las funciones que aparecían allí dependían exclusivamente de la pestaña seleccionada. Por ejemplo, en estados, toco este icono de tres puntos y solamente me aparecen dos opciones. Uno de privacidad de estados y el otro de ajustes. Si me voy a la pestaña de chat y toco ese mismo botón, van a ver que aparecen otras cuantas opciones adicionales. Entonces, para evitar eso, lo que hizo Facebook con su WhatsApp es unificar prácticamente todas esas opciones en una sola pestaña o una sola ventana. Dicho de otra manera, en cualquier pestaña en la que nos encontremos, si tocamos nosotros a la foto de perfil, que ahora reemplaza aquí en la versión beta a los tres puntos, saltaremos a una nueva ventana. No se va a desplegar una ventana emergente como lo vieron antes, no. Sino que saltamos hacia una nueva ventana independiente y propia. En donde vamos a encontrar muchas de las funciones que estaban en los ajustes. Así, de manera general, podemos ver nuestro nombre, si pusimos eso, o un mensaje personalizado. El icono para ver el perfil, nuestro perfil y cambiar alguna cosa si lo deseamos. La privacidad y contactos. En privacidad, nosotros veremos lo de siempre. Es decir, cómo queremos que nos vean nuestros amigos o el público en general. Si la foto de perfil, la información, el estado o la última vez que nos hemos conectado, deseamos que sea público para nuestros contactos o privado. Y más abajo, al final, seguimos manteniendo la opción de contactos bloqueados. En perfil, tengo la posibilidad de editar absolutamente todo. Mi nombre, el mensaje y hasta allí llegamos. El número telefónico no lo podemos cambiar. Los mensajes destacados es la opción que nosotros podríamos utilizar si vamos a tratar de encontrar un mensaje rápidamente. Eso lo expliqué en un video anterior y yo quisiera que lo revisen porque siempre es necesario tratar de saber en dónde se encuentran los mensajes más importantes que nosotros podríamos haber tenido con algún amigo. Los dispositivos vinculados, como verán, ya aparece en esta ventana que viene a ser el WhatsApp web, que lo conocemos todos de hace tiempo atrás o tradicionalmente, y que ya no aparece en la ventana emergente de los tres puntos. Tenemos la opción para configurar la cuenta, crearnos un avatar, personalizar la pantalla del chat, personalizar las notificaciones, gestionar o administrar el almacenamiento, entre muchas otras cosas más. Ahora bien, ¿qué pasó con esa característica que muchos youtubers mencionaban? En donde se decía que nosotros podemos enviar una foto en alta resolución por medio de WhatsApp y que WhatsApp nos iba a preguntar a nosotros si es que esa foto queremos que se la envíe en alta definición o en la definición estándar de WhatsApp. Yo hice una prueba mandándome una foto a mi otra cuenta. Vamos en este momento a analizarla. Específicamente me envié esta foto. Vamos a ver sus características o propiedades. Selecciono detalles y ustedes van a notar que la resolución es de 4624 x 2604. Veamos cómo llegó esa foto. Está justamente allí. Debe haberse guardado en mi galería. Vamos a irnos hacia allá. Está aquí la galería y buscamos detalles. Y como podrán darse cuenta, lo ofrecido aún no se cumple. Porque de la resolución original que pueden ver acá, prácticamente se sacrifica la cuarta parte. De 4600 baja a 1156. De 2604 a 651. Y eso sin considerar el peso de la imagen. Porque el original es de 5.44 MB y acá se reduce a 71,30 KB. Todo es en JPG por si acaso. Así que puedo decirles a ustedes que todavía no se entrega esa característica. Ni siquiera en la versión beta. Yo no entiendo cómo algunos youtubers dicen que ya está disponible. Tal vez en algunos países, por lo menos yo, no lo tengo. Y espero que algún momento llegue. Porque sí es importante tratar de enviar y recibir fotografías en alta resolución y definición. Y bueno amigos, con esta imagen me despido. Esperando que les haya gustado. En un próximo video les mostraré más trucos de WhatsApp. Que seguramente les va a interesar a ustedes. Porque realmente son bastante útiles. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.